Hace un año a Oscar Alfredo Girón de 25 años le diagnosticaron carcinoma nasofaringeo, es decir, un tumor en el cerebro. Hoy su padre, Neftal y Flores, le pide a todas aquellas personas de buen corazón a que le ayuden a recaudar 7 mil dólares, que es lo que cuesta la operación para extirparle el tumor. Por estos medios estoy pidiendo a alguien de buen corazón que nos pueda ayudar en lo que es la operación de mi hijo, ya que él tiene un, que aquí está lo que es la biopsia, tiene un carcinoma, o sea cáncer. Lo de él pues es un tumor que lo tiene en el ojo. Bueno, él ya estuvo en tratamiento en el seguro social, pero lo que a él hicieron es la quimioterapia, la radioterapia, pero realmente él hace un año que se le hicieron, pero ya el tumor le avanzó otra vez. A pesar de las radio y quimioterapias, el padre asegura que el tumor de su hijo le está avanzando y su última esperanza es intervenirlo quirúrgicamente. Pero la situación económica de la familia Flores para poder pagar esa cirugía no son las mejores, por lo que se le hace el llamado a usted amigo televidente, para poder ayudar a recaudar los 7 mil dólares y ayudar a este joven de 25 años que se encuentra entre la vida y la muerte. Yo pues les pido que a las personas de buen corazón, si nos puedan ayudar pues con lo que sea la voluntad, con lo que Dios les ponga en su corazón, pues para nosotros va a ser una bendición, pues ya que él ahorita está entre la vida y la muerte, si no se le hace esa operación, pues lamentablemente. Si usted desea ayudar puede llamar al número 71-39-9080 con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.